1, 2, se escucha, si se escucha, 1, 2, sí, ok, vamos a jugar Aladdin para Super Nintendo, única y exclusivamente porque me gusta mucho, está fácil y ya perdí mucho tiempo, me supongo que voy a empezar a las 10 de la mañana, no sé por qué, pero me encanta este puto juego, es un juego de confort, es un juego de confort, a ver, vamos a ver si tengo los logros activados, parece que no, no sé, vamos a ver, 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 Ok, sí tenemos lómonos. ¡Suscríbete al canal! 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 No lo hacemos para... Planeamos y nos regresamos. Que no creo poder recolectar todas las agendas rojas, pero siempre es bueno aprender cosas. Por ejemplo aquí, saltamos. Y nos mantenemos en el aire ligeramente. Un salto de una. 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 Creo que aquí tenemos al primer jefe o algo parecido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No quiero malgastar las manzanas. Gracias por ver el video. Bueno, podríamos eliminar a los murciélagos aventándoles... Grutilla. Vamos a eliminar a los murciélagos. Vamos a eliminar el animal. Y además, creo que tenemos que utilizar el murciélago para subir a esta plataforma. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! o e ah va un poco de No, ¿quién sabe cómo? ¡Suscríbete al canal! 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 Esa cucaracha así no sé cómo la puedo atrapar Ahí va Ok, la abrimos y corremos hacia allá Ahí está la pinche cucaracha Ahí está la pinche Ahí está Esa es como no mueven Ahí está la pinche La pinche heredina se arriesga mucho Ahí está la pinche heredina se arriesga Ahí está la pinche heredina se arriesga mucho 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 Gracias por ver el video. 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 Ok, esperamos a que pase. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, esperamos que suba mejor. Ok, esperamos. 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 Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ah, me falta esa. Gracias por ver el video. 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 A ver, a ver, a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esperemos a que suba un poquito para que nos dé más gran posición. ¡Ah, no! ¡Ah, no sube! OK Jaja, fuerte las monzonas, ese es un lindo detalle Otra vez está poseído 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 Otra vez está poseído